Sinanak Niwan, iniciamos un nuevo tutorial para el proyecto Xochitlamanali y vamos a trabajar ahora lo que sería animaciones kaleidoscópicas, entonces vamos a trabajar con programación gráfica a un nivel básico, el programa lo tienen aquí también en el blog, está en el enlace que dice programación gráfica, el programa se llama vvvv o también le decimos v4 para sintetizar, entonces dan clic ahí, les viene el enlace a el programa, de aquí lo pueden descargar y bueno también viene aquí un pequeño tutorial introductorio para que puedan ver a grandes rasgos cómo funciona, de todas formas con lo que van a ver aquí es un buen inicio, una vez instalado el programa lo abrimos, para evitar confusión de cómo encontrarlo directamente voy a escribirlo, B4 y damos clic y ya aparece bien, entonces cuando este programa inicia con un lienzo en blanco tenemos que ir agregando nodos para ir mandando llamar a las diferentes opciones del programa, entonces lo que vamos a trabajar en base a lo que ya habíamos hecho es las animaciones del fondo que van a ser de tipo kaleidoscopio, de la misma forma que hicimos con el ejercicio anterior ahora descargué dos imágenes, en este caso lo que me interesa son texturas, entonces lo que busqué literalmente fue texturas de plumas o en inglés feather textures y bueno en este caso tenemos algunas son más como tipo de águila pero bueno para el caso me gusta porque tiene un contraste obscuro y estas son más precisamente como de búho y lo particular de estas texturas que pueden ver es que tienen un fragmento del ala, yo diría que una cuarta parte y esto va a funcionar bien para que a la hora de que se haga el kaleidoscopio se hagan los espejos hacia la derecha izquierda abajo y derecha abajo la otra cosa muy importante es estas imágenes cuando las descargué eran de alta resolución así como lo vieron en GIMP pueden cambiar su tamaño en este caso cambié su tamaño a 720x480 ambas y esto es con la intención de que no tengan demasiada baja resolución pero tampoco demasiada alta porque si es demasiada alta va a costarle más trabajo al programa procesarlo entonces lo primero que requerimos son estas dos ok, entonces bueno vamos a ver aquí en B4 como hacer animaciones kaleidoscopicas y bueno ya posteriormente vamos a ver como integrar todo esto al diseño lo primero es muy simple vamos a agregar una pantalla para visualizar lo que hacemos entonces damos doble clic en nuestro lienzo y escribimos renderer en mi caso tengo muchos nombres porque tengo instalado DirectX11 no hay problema, en este caso requerimos el que dice X9 y con eso ya tenemos nuestra pantalla para visualizar nuestro diseño este está hecho en una proporción de aspecto 16 a 9 entonces si ustedes arrastran su ventana voy a dejarlo por ejemplo en 720 ok y en la parte de abajo a la hora de que yo arrastro del lado derecho me aparece también la relación de aspecto si se dan cuenta ahí está el 16 a 9 entonces voy a elegir en qué punto sería voy a dejarlo en 410 entonces es una resolución de 6 a 9 equivalente a lo que sería una resolución de alta definición pero bueno en este caso está escalado ya que tengo mi render ahora voy a hacer mi calidoscopio para poder hacer eso primero necesitamos dibujar pues un literalmente una figura que rellene toda la pantalla entonces voy a ocupar fullscreen quad literalmente sería un cuadro pantalla completa si yo lo conecto entonces es literalmente un cuadro que rellena toda la pantalla ahora voy a colocar mi imagen hay dos formas de colocar la imagen en este caso en este caso para colocar la imagen se colocaría como una textura usamos file texture nuevamente es de tipo EX9 y lo conecto con fullscreen quad bien la suerte no se ve nada porque no tengo ninguna textura asignada voy a abrirla de este lado entonces para abrir el archivo doy clic derecho en esta entrada clic derecho me abre mi navegador y voy a seleccionar una textura en este caso voy a seleccionar esta que dice animal background ok ya lo que ocurrió es que colocó esta imagen como textura del cuadro el efecto de calidoscopio lo pueden encontrar literalmente así como es inglés en este caso sería con K Kaleido y aquí aparece nuevamente sería el X9 y me aparece aquí el Kaleidoscopio es lo que el tipo de información que va a recibir es textura entonces puedo seleccionar mi textura de file texture la conecto y la salida va también con el fullscreen quad bien y pueden ver que ahí tenemos el efecto de Kaleidoscopio ahorita aparece un mosaico solamente es cuestión de configurarlo entonces tenemos varias opciones en Kaleidoscopio vamos a dar aquí espacio para que podamos trazarlo entonces lo que hago es doy clic el primero que tenemos es divisions aquí un truco para poder visualizar más prácticamente esto es dar clic arrastrar me aparece la línea y doy clic al botón de en medio eso me da una caja de valores correspondiente si le vuelvo a dar clic en medio me da el parámetro que está ocupando entonces en este caso son divisiones me está manejando tres el siguiente es iteraciones ese no lo voy a ocupar voy a dejarlo igual como está en 15 luego sigue rotate trotar voy a hacer lo mismo clic clic en medio luego sigue zoom encercamiento clic clic en medio center xy que sería la posición de el Kaleidoscopio y primero voy a comenzar con zoom en el caso de este en particular lo que quiero es que sea únicamente una repetición como la que están viendo aquí sea únicamente un círculo porque quiero que corresponda a los ojos de nuestro diseño entonces en este caso lo que hago es en zoom es modificarlo si ustedes de forma interactiva quieren mover este dato lo hacemos con clic derecho clic derecho se queda apretado y arrastramos entonces pueden alejar o pueden acercar entonces voy a acercar 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 hasta que tenga más o menos las dimensiones de 1 yo creo que es por ahí dejarlo en 5 no ahí está bien y ahora con center xy este sería el valor de x este es el valor de y horizontal y vertical entonces voy a desplazarlo de manera que únicamente tenga un mosaico ahí está bien ahora sí tengo 3 divisiones puedo yo cambiarlas por ejemplo si le doy 1 2 3 4 5 6 en mi caso yo quiero que sean 6 creo que es lo que funciona mejor para este efecto y bueno esto es estático no tenemos ahorita es una textura es casi como un tejido lo interesante va a ser darle animación si ustedes aplican este efecto a un video pues el video es el que va a estar generando formas en este caso tenemos que aplicar la animación y también iteration cell rotate entonces cell rotate va a rotar cada una de las células y ahora sí tenemos el efecto de caleidoscopio y en el caso de iteration zoom va a ser lo mismo pero únicamente se limita a un fragmento entonces bueno tenemos esos dos elementos para hacer algo muy loco ¿no? básicamente aquí con cell rotate tenemos el efecto solamente hay que dejarlo en la posición que nos convenga en este caso iteration zoom tal vez yo quiera que se vea algo más algo que tenga más elementos y en cell rotate pues ya hacemos la animación entonces puedo si quieren hacer la animación uso entonces LFO y el LFO lo conecto con cell rotate es la primera salida a la hora de conectarlo tenemos la animación evidentemente está muy rápida entonces aquí en el primer primera entrada tenemos period ahí puedo yo colocársela en segundos si son unos 20 segundos tenemos un efecto más decente entonces voy a hacer un ajuste porque la figura central está aquí entonces va a quedar en 205 5 8x más para acá puede que sea en 0 no por ahí puede ser ahora si en rotate ya va a rotar en esa posición y en zoom vamos a dejarlo más cercano puede ser algo así ya tenemos la rotación bien entonces tenemos vida con el LFO vamos a ponerle un LFO diferente LFO y lo conectamos con rotate nuevamente está muy rápido menos velocidad puede ser 10 y obtenemos este efecto entonces bueno en este caso es para hacer un efecto estrellado que se vea en la parte del medio podemos ajustar un poco ahí está entonces yo quiero que ese efecto se vea por ejemplo para los ojos que cada ojo tenga su mosaico su caleidoscopio alrededor para el caso de la las flores de arriba ahí quiero que se vean más las plumas pero alargadas no quiero que sea redondo sino que quiero que sea una cuestión más horizontal bien entonces hasta aquí dejamos este vamos a guardarlo entonces doy click al botón del medio y usamos save as y vamos a guardarlo voy a ponerle de nombre caleidoscopio uno dos perdón porque es el de abajo de reload now para que vuelva a cargar si no se ve no hay problema probablemente es porque no ha tomado nuevamente la textura ahí está bien entonces vamos a hacer el otro entonces bueno para hacer el otro voy a usar un truco clic en medio close save all para que guarde todo y el truco va a ser este voy a tomar este caleido2 voy a copiarlo y lo voy a pegar simplemente voy a ponerle el nombre caleido1 para que entonces todo lo que acabamos de hacer ya esté colocado como base voy a volver a abrir caleido1 bien y ahora con lo que tengo voy a cambiar primero la textura entonces file texture le doy clic derecho y voy a seleccionar la otra textura abrir entonces tenemos ahí un efecto interesante ¿no? nada más vamos a hacer la modificación entonces lo que yo quiero es que el centro horizontal esté más o menos a la mitad y no quiero que sea no quiero que se vean varios caleidoscopios quiero que sea únicamente uno entonces voy a aumentar su tamaño zoom ya pueden ver el efecto ¿no? estamos viendo como si fuera únicamente una pluma extra modificación divisiones no quiero que sean tantas quiero que nada más sean unas tres y entonces si estamos viendo más las texturas de las plumas funcionando y bueno aquí el iteration zoom puede que si me interese un poco más trabajarlo si lo experimentamos tenemos como un una conjunción de las de las líneas entonces puedo usar nuevamente otro LFO porque en este caso tiene que estar mucho más lento lo conecto vamos a ocupar 10 segundos digo el efecto es alucinante pero no quiero que sea tanto entonces bueno aquí lo que está ocurriendo es que tenemos cambios de LFO me está mandando valores del 0 al 1 decimales entonces lo que yo puedo hacer es indicarle que sean menos cambios para eso usamos un map map mapping es como una regla de 3 hacemos una conversión esta conversión lo que va de 0 a 1 puedo variarlo puede ser incluso que le diga que vaya de menos punto 5 a punto 5 entonces el cambio es mucho más lento y va de un valor negativo a un valor positivo bueno otra cosa que podemos aquí hacer para terminar es que además de que se hace este movimiento cuando llega a un punto se corta entonces yo no quiero que se corte yo quiero que sea continuo otra cosa que pueden usar se llama wave shaper wave shaper me permite modificar la forma de la onda le puedo decir que sea de tipo aquí le estoy dando clic derecho triangular entonces triangular va a ser que vaya y que regrese ok entonces va y regresa menos 2 menos punto 2 punto 2 entonces los movimientos son mucho más pausados y podemos ver más la textura de las plumas bien finalmente para conseguir este efecto inmersivo tenemos únicamente un lado pero lo que yo quiero es que se vea un espejo es decir lo mismo que estamos viendo de este lado se ve a forma de espejo en el otro lado para crear un efecto aún más de simetría aquí de alguna forma se está haciendo si lo vemos de este lado pero como se pueden dar cuenta hay una diagonal y ya no me da precisamente ese efecto simétrico entonces yo quiero obtener ese efecto simétrico y voy a hacerlo con algunos trucos entonces bueno vamos a hacerlo aquí lo que voy a hacer es que quiero que sea este mismo resultado pero del otro lado entonces para eso vamos a ocupar algo llamado voy a escribir de x y aquí aparece de x9 texture si damos clic aquí lo que hace es el resultado que tengo aquí en pantalla voy a crear otra textura esa textura que ya aparece esto por acá si yo por ejemplo creo aquí ahora no no va a ser un fullscreen quad va a ser un quad solito un cuadro de x9 y lo conecto voy a crear otro render renderer nuevamente x9 tengo nuevamente mi pantalla puedo colocarle igual tamaño 16 a 9 y conecto este quad tenemos exactamente lo mismo pero únicamente el resultado voy a moverlo si queremos mover este elemento usamos un nodo de transformación se llama transform 2D voy a colocarlo en el quad bien y bueno en este caso quiero que su tamaño en escala en y sea 2 eso va a hacer que cubra toda la pantalla y su escala en x 2 también entonces ya que está la escala en x y en y puedo entonces trasladarlo en x doy clic derecho y arrastro hacia la izquierda para que quede bueno que sería más en 1.5 en x 1.5 ahí está ahora si lo traslado a la izquierda un poquito más grande voy a tener que cortarse un poco por ahí más o menos y ahora lo que quiero es hacer el espejo quiero que quede del lado derecho entonces lo que voy a hacer es que voy a crear primero un grupo group x9 y bueno este quad voy a colocarlo en este punto y voy a conectar el grupo con el render group es literalmente juntar varias capas entonces bueno lo que voy a hacer ahora es lo mismo voy a copiar tanto transform como quad y voy a pegarlo bueno voy a colocarlo como otra capa lo que le falta aquí nada más es conectar la textura listo entonces están las mismas dos exactamente en la misma posición con el mismo contenido entonces lo que voy a hacer ahora es cambiarla de posición entonces aquí en translate x voy a moverlo hacia la derecha bien ahí están entonces ya está como un espejo de hecho está un poquito hacen uno ok ahí está uno y esta debería de estar en uno ok bien nada más que no está en espejo está un lado de la otra si lo quiero colocar como espejo entonces tenemos que hacer un truco aquí en translate perdón en scale x que está a dos voy a decirle que sea menos dos ok de esa forma yo obtuve un espejo perfecto que hace que este caleidoscopio de un lado se vea en espejo al otro lado y ya desde ahorita pueden ver como esto es totalmente hipnótico esta simetría nos está atrapando ya no ya no quiero ver este monitor entonces no lo quiero ver pueden darle clic en el render y le dan alt 3 eso va a ser que ya no se vea temporalmente voy a guardar este resultado voy a darle control s y bueno vamos a ver ahora el resultado de todo esto en el proyecto final así que ya pueden verlo tenemos ubicadas las texturas una en cada lado para que nos dé la sensación de un caleidoscopio alrededor del ojo y en la parte de medio tenemos igual de un lado la textura viéndose más las plumas pero igual en una sola dirección entonces espero que les haya gustado este tutorial y espero ver sus resultados en el siguiente vamos a ver cómo controlar audio para la imagen y también para que funcione en el proyecto con el proyecto Gracias.